Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Un gusto estar de nuevo en este programa que es de los pocos programas decentes y llenos de inteligencia que hay en nuestro país. Muchas gracias. Al contrario, Víctor, gracias. Gracias por tus palabras. Gracias por estar aquí. Víctor, ¿cómo va la situación del medio ambiente? Y te lo pregunto viendo una perspectiva en lo general. Yo he tenido la oportunidad de asomarme a muchos asuntos relacionados con el medio ambiente en nuestro país y me da la impresión de que hay una lucha constante de grupos que defienden sus recursos naturales, la ecología, la viabilidad de su vida comunal y, sin embargo, se enfrentan no solo a los poderes, digamos, naturalmente contrarios que son los empresariales, los industriales, los extractivistas, sino también pareciera o que no tenemos la normatividad adecuada para enfrentar estos problemas o que en las estructuras de gobierno no hay la capacidad suficiente para enfrentarlos. ¿Cómo ves ese panorama, Víctor? Sí, muy buena pregunta. A ver, yo tengo la extraña fortuna de ser un investigador científico durante más de cinco décadas en la UNAM, de ser un activista y un luchador por la naturaleza y al mismo tiempo ya estuve ahí metido, digamos, en el horno de lo que es el Estado. Y esto me da una mirada, creo que interesante. A ver, yo primero... ¿Pensaste alguna vez llegar a ser titular de la secretaría correspondiente, Víctor? Perdón, no te voy a hablar. ¿Alguna vez llegaste a pensar que podrías ser el secretario del medio ambiente? No, 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 porque justamente mi trayectoria... Me ofrecieron muchos puestos administrativos y prácticamente no tuve más que dos pequeñitos. Y bueno, pues esta vez, frente a una llamada del presidente de México y bueno, habiendo colaborado con la llegada de la izquierda al gobierno mexicano, bueno, pues había que decir que sí. Ya luego se complicó todo, pero bueno, eso ya es otra historia. Lo que pasa es que, a ver, yo primero lo que diría... A ver, hoy la ciencia es la ciencia la que nos está dando un panorama del mundo de que estamos en lo que ya se llama una emergencia planetaria. Estamos en una situación muy difícil en el mundo y básicamente esto significa dos cosas. Un alto peligro por la crisis climática, que es la principal consecuencia de toda la crisis ecológica. Y lo segundo que no se ve y que está totalmente ligado con esto es que estamos viviendo la mayor desigualdad social de la historia, donde menos del 15% de la humanidad detentan el 85% de la riqueza y 60, 70%, quizás 80% de la humanidad tiene apenas el 2 a 4% de la riqueza del mundo. Esto es tremendo, y esto lo ha mostrado... Las dos cosas la han evidenciado, insisto, no una ideología, no una posición política, sino es evidencia basada en análisis, estudios, datos duros de la ciencia. Ese es el punto. ¿Cómo están respondiendo los gobiernos? Y de nuevo, voy a tomar el panorama latinoamericano, pues como nunca antes, estamos frente a 12, 10, 12 gobiernos progresistas o de izquierda en la región, ¿no? Pues prácticamente el mapa de América del Sur es casi todo rojo. Sumas México, Cuba, Honduras, etcétera, tenemos un panorama muy favorable. Sin embargo, y luego voy a llegar, por supuesto, al caso mexicano, sin embargo, los gobiernos progresistas, pues llegan en situaciones de haber pactado con fuerzas, por razones cada país es diferente, y pues llegan con ciertos niveles de debilidad o de fortaleza a gobernar. Y entonces, aquí es donde tenemos que poner el tema de la emergencia planetaria, de la desigualdad social y de la crisis ecológica, porque, pues, en cuanto llegan al poder, la izquierda llega al poder, allí apenas comienza otra historia. Otra historia en la que se dan forcejeos tremendos adentro, ¿no? Por lo que yo vi, que ya es el caso concreto de México, no solo salen chispas, salen rayos y centellas, porque adentro de los gobiernos se dan, pues, fuertes desaveniencias, más allá de lo que en este caso un presidente puede disponer. Y, pues, esto en el caso de México lo vimos claramente con el tema de los alimentos, con el tema del agua, lo estamos viendo ahora con Conagua, con el tema de energía, con el tema de la conservación de bosques, biodiversidad, etcétera, ¿no? Entonces, así, digamos, pues, al final los gobiernos de izquierda en América Latina, y conozco muy bien los casos de, pues, el periodo anterior de Brasil con Lula y con la presidenta Dilma Rousseff, por ejemplo, en Sudamérica los gobiernos progresistas no han podido, contra los poderosísimos monopolios de producción de soya transgénica, por ejemplo, y maíz transgénico. Increíble lo que está, que es el caso extremo del extrativismo, ¿no? Para mandarlo básicamente a China, que como sabemos, ya China ya rebasó Estados Unidos en cuanto a la cantidad de capital invertido en América Latina, especialmente en Brasil, Argentina, México también, etcétera, ¿no? Sí. Víctor y ¿cuál? Sí, perdón. Adelante, adelante. Adelante, adelante. En el caso de las compañías mineras, que en México, digamos, se ha detenido, no ha habido nueva minería, pero las que ya están adentro, uf, y las batallas. Entonces, todo esto, en el caso de México, ha generado, lo que hemos documentado, 560 conflictos, todos en vigentes municipios, provocados por minería, por nuevas carreteras, por nuevos proyectos energéticos, por nuevos proyectos energéticos, turísticos, este, depredación forestal, la entrada, la entrada de, en este caso, no de transgénico, no de maíz transgénico, porque lo logramos detener. ¿Víctor, 560 casos, digamos, graves o muy preocupantes? De todo tipo, digamos que, sí, pues hay, y también, digamos, las resistencias están allí. O sea, lo que estamos viendo hoy en día en México y en el mundo, en América Latina, es clarísimo. Los conflictos socioambientales son el choque entre los intereses de las grandes corporaciones y bancos, con los estados más o menos, digamos, arropando y apoyando estos procesos, frente a las comunidades a escala local, municipal, que están defendiendo los territorios. Esto ya está clarísimo. Esa es la batalla, hoy en día, socioambiental, digamos, ¿no? Claro. Y sobre eso, pues, se alinean, se alinean, pues, académicos, se alinean organizaciones, se alinean gobiernos o fracciones de los gobiernos o incluso funcionarios de los gobiernos, ¿no? Creo que así lo veo yo. Claro. Víctor, ¿y cuáles serían los principales conceptos críticos del medio ambiente en México? Los cinco, diez, seis, no sé cuántos sean los puntos realmente rojos. Sí. Sí, los puntos rojos son, de nuevo, el tema de alimentos. Aquí, digamos, al final hay dos modelos que se están confrontando. Los modelos agroindustriales que dominaron, ahora sí, en la fase neoliberal, ¿no? Estos casi treinta años. La Secretaría de Agricultura estaba volcada a apoyar a los medianos y grandes productores del centro y norte del país. Son los grandes productores agrícolas y pecuarios, organizados, muy bien organizados, con los cuales tuvimos intentos de dialogar, pero no se pudo y de llegar a acuerdos y que son los que han estado en contra del decreto presidencial para detener el glifosato, que es el principal herbicida totalmente demostrado, que es un cancerígeno y, en fin, y la detención de la entrada del maíz transgénico en México, ¿no? Creo que, si algo dejamos, y claro, fue un forcejeo, fue una batalla, pero fenomenal para lograr que el presidente decretara estas dos medidas, que es la paulatina sustitución del glifosato, que hoy Conacyt se ha volcado con muchos proyectos para encontrar las alternativas, que sí hay, totalmente claro que sí hay, y los intereses poderosísimos, ¿no? Aquí también entraron las embajadas. En cuanto detuvimos la entrada del glifosato a México, se me vinieron encima 10 o 12 embajadas encabezadas por la de Alemania, por razones obvias, Bayer y BASF, ¿no? Son dos grandes, enormes, gigantes de introducción de plaguicidas, de maquinaria y de transgénicos. Este, en fin, el alimento sería un punto. El otro es agua. De nuevo, los grandes productores agropecuarios son los que están haciendo, ¿cómo le llaman ahora? El huachicoleo hidráulico. Sí, sí. Este, con agua, tremendo, ¿eh? Con agua, tremendo, tremendo. Ahí se está, ahí adentro hay dinamita pura, ¿eh? ¿Qué quieres decir en específico, Víctor? Mira, mira, cuando yo estuve en Semarnat, descubrimos que la mayor parte de los reportes técnicos de uso del agua en México están truqueados, están falsificados. Ahí hay corrupción total. Yo denuncié también quienes estaban debajo de la directora de entonces, la doctora Blanca Jiménez. Los cinco subdirectores eran gente tremenda. Tremenda. Eran el ex coordinador, que era coordinador personal, me parece que de Peña Nieto, había y todos con intereses ligados, como creo que también está el actual director de Conagua. Este, ese es uno. Bueno, la otra, si recuerdas que hubo un incendio en Conagua, ¿te acuerdas? Sí, claro. Hace tres, cuatro años. Todo un piso se quemó en Conagua. Bueno, eran todos los archivos de Conagua, ¿eh? Con historiales. Conagua siempre fue la caja chica del presidente desde que lo lo fundó, me parece que Salinas de Gortari, si no me equivoco, Conagua. Entonces, allí había una larga historia que desapareció. En fin, pues es que tremendo, ¿no? Tremendo cuando uno sueña con un gobierno de izquierda que llega, se ilusiona a uno, pero la realidad está tremenda, o sea, es un enfrentamiento en cada caso particular. El tercer caso es energía. Pues ahí no contamos con la colaboración de la secretaria de Energía actualmente. Pues demasiado obsesionados con el con el con el petróleo y el gas en una época en la que ya esto no puede ser. Eso es una visión ya anacrónica, sobre todo cuando no podemos entender que va a ser una transición todavía, pero si no hay una política energética alternativa poderosa, esto no, muy bien lo de litio, excelente lo de litio, pero no hay una política energética alternativa en el gobierno actual que se vaya ya no por las grandes compañías extranjeras con las grandes hélices y etcétera. No, 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 que se vaya por una opción social que también ya es posible de pequeña escala. Ya hay en México tres o cuatro experiencias por las cuales las comunidades y los y en las ciudades también toda una tecnología de pequeña escala para y bueno, la Ciudad de México tiene un programa muy bueno, o sea, es claroscuros, ¿no? ya no se puede estar en contra o a favor de la es que hay que estar viendo todo el entramado de casos positivos, muy positivos, casos neutrales y casos negativos. Entonces, energía sería el otro tema que yo apuntaría como fundamental en lo ambiental, ¿no? Claro. Víctor, ¿y cómo va la organización social? ¿Cómo va la lucha? ¿Cómo va la defensa de todo esto? Las leyes tal vez no son muy claras o muy contundentes, la estructura burocrática puede estar permeadas por todos estos factores de corrupción, de herencias del pasado corrupto de nuestro país, pero pues la lucha política y social sigue activa, aunque creo que con muchas bajas, asesinatos, movimientos muy golpeados, pienso en casos, algunos casos bollantes o que pudieron más o menos salir adelante como el de la Sierra de San Miguelito, otros muy difíciles como la Bahía de Oira, ahorita en Topolobampo en Sinaloa, ¿cómo ves ese proceso de lucha y de resistencia social? Mira, yo estoy impresionado porque efectivamente a pesar de tantos reveses y bueno y con la esperanza de un nuevo gobierno, a ver, el nuevo gobierno sí ha facilitado en general digamos porque se ven muchos casos que se han ganado deteniendo proyectos mineros, el caso del agua en Oaxaca, en los valles centrales con Copuda que fue un movimiento que finalmente se ganó también tuvimos que enfrentar allí pues principalmente a la ¿cómo se llama? Pues a Julio Scherer que se oponía a que el agua fuera manejado por las comunidades, en fin, cuánta cosa y mi impresión es que ha aumentado la resistencia en México, ha aumentado la resistencia en México, se han multiplicado por todo el país las defensas de todo tipo, desde muy campesinas, muy indígenas, hasta las conexiones con los movimientos urbanos, ¿no? Este, te doy solamente un ejemplo, el caso de Puebla, que me parece que es hoy pues paradigmático, ¿no? En Puebla tenemos todos los movimientos de resistencia en la Sierra Norte, básicamente con asambleas regionales cada dos meses, más de 400 comunidades en resistencia y ahora le sumamos, bueno, hay que sumarle también toda la experiencia en la zona seca de Puebla con el proyecto Agua para siempre, no, perdón, sí, Agua para siempre, que tiene ya 20, 30 años con muchas comunidades, pero ahora hay que agregarle un nuevo movimiento que surgió hace 3 años apenas, que es el parlamento en defensa de los derechos de la naturaleza, 80 organizaciones afiliadas de todo tipo, maestros, estudiantes, ejidatarios, campesinos, cooperativas de todo tipo, la defensa del río del río Atoyac, en fin, solamente en Puebla, esos 3 grandes movimientos ya te dan un panorama de una resistencia muy fuerte, ¿no? Sí. Sí, sí, Víctor, y ¿qué futuro le ves a México? Vamos, estamos condenados a que triunfen los grupos extractivistas y el predominio de los intereses comerciales, industriales, nacionales y sobre todo extranjeros, o tienes esperanza de que pueda revertirse esa tendencia? Mira, pues va a depender también de lo que suceda justamente con ese conjunto de movimientos. Tengo la esperanza de que surja un gran frente aprovechando digamos ahora el cambio de gobierno, es decir, en un año debería surgir un frente de movimientos en México que muestre la fuerza que existe y que digamos se lleguen a acuerdos generales por los cuales se debe exigir a los candidatos sean digamos los del partido en poder Morena los tres candidatos y los candidatos que surjan digamos y con una plataforma muy clara exigir 10-12 puntos que se comprometerían a realizarlos y pues eso es lo que yo creo que sigue en el país y en el mundo claro mientras tanto pues crece la preocupación porque porque la situación en el caso del clima ahorita ya está comenzando la nueva COP allá en Egipto en Cayo Egipto pero yo no le tengo mucha fe ya estamos que 28 reuniones y se avanzan milímetros entonces aquí es una permanente confrontación entre las fuerzas ciudadanas los científicos ya están entrando cada vez más y más y más para mí los cuatro sectores que mueven el mundo son las mujeres el movimiento feminista el movimiento ambientalista los indígenas del mundo ya organizados en una internacional y los campesinos por supuesto y los científicos cada vez más y más están surgiendo movimientos en todo el mundo de científicos con compromiso social y ambiental eso es lo que yo veo ahora sí Víctor agradezco mucho la amabilidad de que hayas estado con nosotros tu disposición para platicar sobre estos temas cierro solo preguntándote van se van a cumplir ya cuatro años de ejercicio neto del gobierno del presidente López Obrador desde luego faltan dos pero al menos en lo que va hasta ahora ¿crees tú que aprueba o reprueba como defensor del medio ambiente en México? Uy este pues como dije hay tonalidades hay claroscuros yo 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 pienso hacer un análisis al final del sexenio ¿no? pero con mucho cuidado porque ah bueno este es otro punto es que digamos los que están en contra de la 4T ese es otro tema que ya no ya no analizamos pero normalmente hay si hay una reacción en contra generalmente son con muy pocos datos detrás no no hay análisis así objetivos que digan está pasando esto o no está pasando este yo diría que estamos a la mitad a la mitad está digamos entre que se aprueban cosas y otras se desaprueban ¿no? este bueno pero bueno vamos a esperar un par de años más y y haremos un análisis lo más este objetivo que hoy en el mundo esto es es muy raro Víctor pues muchas gracias perdón por eso el periodismo que ustedes hacen es muy importante no no sí sí digo el periodismo gracias Víctor debo decirte que te has llevado la tarde aquí en el chat mucha gente diciendo que debe estar tu voz con más frecuencia aquí ah pues si me invitan perdón perdón se si me invitan ¿nos escucha? ¿nos escucha? ¿se escucha? ¿me habrán plenado? ¿se escucha? 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, nos quedamos ahí. Por favor, Víctor, no sé en qué te quedaste. Estábamos hablando ya en la parte final de hacer un examen a fin de sexenio y de la importancia de dar información ponderada de estos asuntos. Sí, no, no, no. Simplemente que me decías que en los chats estaban. Ah, sí, que están diciendo Toledo Astillero tiene que estar con más frecuencia. Son temas que deben estar aquí presentes con más de manera más asidua. Así es que te dejo ahí ese comentario que podrás ver. Miguel Ángel Villafuerte dice Víctor Toledo debe ser un permanente aquí en Astillero. Bueno, ingeniero Oliver que inviten a Víctor Toledo como colaborador permanente. Y así están. No mal de ahí ahorita dos que van cayendo ahí. Así es que si me invitas con mucho gusto. No sé qué significa permanente cada cuándo, pero si quieres lo hablamos ya en privado y nos ponemos de acuerdo, Víctor. Y mil gracias de nuevo por la invitación. Al contrario, Víctor. Gracias y hasta luego. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.